Hello, hello, hola, konnichiwa, bienvenidos al canal donde las cuentas siempre salen 1 más 1 son 2 y 3 y 3 son... 33 Me llamo Diego, pero me gusta que me llamen calculadamente Hoy os traigo el especial más de 100 suscriptores Vamos a llamarlo más de 100 porque ya van más de 100 y mola Como no se me ha ocurrido otra cosa, no lo voy a negar En realidad se me han ocurrido muchas cosas, pero me cuesta mucho desarrollar como grabarlas, etc Así que, ¿qué voy a traer? 50 cosas sobre mí Y bueno, la verdad es que tenía la idea de grabarlo de golpe Así que, ¿qué he hecho? Me he puesto aquí la super mega calculadora del iPhone, ¿vale? Y voy a irle dando a más uno cada vez que haga que diga una cosa Entonces, lo primero, me apunto todas las cosas porque no me entero de una mierda y se me olvida Me llamo Diego, ya lo sabéis, lo digo en todos los vídeos Y bueno, la gente me llama como le da la gana, en realidad Por eso también lo digo en todos los vídeos Tengo 37 años y tengo 37 años, básicamente Sé que parezco más viejo, probablemente ¿O no? No lo sé, vosotros diréis No soy calvo, soy fácil de peinar El jersey que llevo ahora mismo es de tía O sea, esto tiene una razón Las tiendas, los polares para tíos suelen ser negros, rojos, verdes y azules Para de contar y normalmente colores oscuros y horribles Yo quería un polar rosa o un morado, en realidad lo quería lila como el fondo Más o menos así un morado molón o un azul molón Pero no existen, solo los hacen para tías Bueno, pues esto es lo más grande que hacen para tías y me aprieta un montón Y es súper molesto, pero lo quería para los vídeos, así es que... Es de tía Me mola mogollón cocinar, pero casi me mola más comer Bueno, las dos cosas Me mola comerme lo que cocino Vamos a dejarlo ahí Mi videojuego favorito probablemente son todos Aunque si tuviera que elegir uno Diría que, no sé, elegiría una saga Casi que Final Fantasy, creo Lo que pasa es que yo soy de la gente que cambia de cosa favorita Cuando algo nuevo le gusta más Quiero decir, como el anuncio este, ¿no? Tienes no sé cuánto un favorito, pero... Un mejor peluquero, pero pues... Hay cuatro que podrían... Pues es un poco eso Mi serie de anime favorito ahora mismo es Hibike Creo que ya lo sabéis porque lo he dicho un montón de veces Hibike Funion, la polla No me gusta el fútbol De hecho, podría decir casi que odio el fútbol Desde aquel... Antes sí me gustaba, pero desde aquel... Madrid-Valencia en final de la Champions, etc. Fue una puta vergüenza y empecé a odiar el fútbol No me gusta que invadan mi espacio personal sin preguntarme De hecho, la mayoría de las veces ni siquiera me gusta que me toquen O sea, soy muy raro para esas cosas Llevo gafas No me gusta perder ni a las chapas O sea, jugar conmigo algo y ganarme la mayoría de las veces es un error Lo que pasa es que... Espera... Cuando me cabreo, el cabreo se me pasa en dos minutos Quiero decir, me da igual por lo que sea Puedes hacer lo que sea A veces, no lo sé, diría Puedes matar a mi perro que no tengo Seguramente se me pasaría en tres minutos No me gustan... Bueno, no me gustan los perros Vamos a decirlo así No me gustan No los odio, pero no me gustan Y tampoco me gusta la gente que tiene perro normalmente No es que no me gusten como personas ¿Vale? O sea, es... La razón de que no me gusten los perros es porque lo babean todo Me da asco O sea, ya os he dicho No me gusta mucho el contacto en general Depende con qué, ¿vale? Pero bueno Entonces La gente que tiene perros Normalmente dejan que los perros les chupen la cara Y las manos y esas cosas Y luego te van a dar la mano o lo que sea Dios, qué asco ¿Vale? O sea, lo siento, pero es así Sin embargo, me gustan los roedores Vamos, o sea, no sé Yo he tenido un montón de hámsters Tenía una chinchilla hasta hace poco No sé, me hacen gracia Mola y me gusta cuidarlos Y son molones Y mola Pensé que hacer este tag sería más fácil Grabo los vídeos con el pantalón del pijama Pero creo que eso lo hacemos casi todo el mundo Me gusta cantar Me gusta mucho O sea, que si me pasaría la vida cantando, ¿vale? De hecho es una putada, por ejemplo No poder poner música en YouTube Si no tienes un partner o alguien que pueda Que te permita ponerla, ¿vale? Porque el 90% de mi vida la paso escuchando música Y ahora mismo no puedo Porque estoy muy liado con el canal Y es un poco molesto De hecho, creo que algún directo me he puesto los cascos del iPhone por debajo Para escuchar la música No me gusta la gente que solo habla de un tema O sea, la gente monotemática Gente que solo habla de política Gente con la que te juntas en un juego y solo habla de ese juego Recuerdo aquellos clanes de World of Warcraft En que la gente solo hablaba de World of Warcraft Los conocidos en la vida real Te preguntabas a qué te dedicas Y solo hablaba de World of Warcraft Era muy triste Me encanta discutir Discuto hasta por el color de la mierda O sea, puedo hablar casi de cualquier cosa Si sé de qué hablo Quiero decir Si conozco algo de esa cosa No os voy a decir La conozco en... O sea, no voy a hablar de física nuclear Si no sé de nada de física nuclear O no voy a hablar... Pero no sé Si estamos hablando de cine Algo sé de cine Hablaré de lo que sé, ¿vale? Y me gusta Me gusta discutir y compartir opiniones En el buen sentido, ¿vale? Y crecer como persona Me gusta aprender cosas Todos los días Si puede ser O sea, de hecho lo habéis visto en los directos Me gusta aprenderlas y además aprenderlas por mí mismo No ir a preguntar Ni que otro me lo explique Ni que otro me lo haga Odio esa mierda Odio las traducciones O sea, odio que algo que esté en otro idioma Cojan y lo destrocen en la traducción Y odio los doblajes O sea, odio que cojan y destrocen las cosas con los doblajes ¿Vale? O sea, de hecho Ya lo he dicho alguna vez Estoy aprendiendo japonés Voy muy lento Porque soy muy torpe para los idiomas Me costó mucho aprender inglés Lo aprendí Jugando a juegos de rol Y jugando a juegos de rol de mesa ¿Vale? A juegos de rol y a juegos de ordenador Y de consola Porque no me quedaban más cojones Porque los juegos estaban en ese idioma Entonces dije Mira, eso tú o yo Si no aprendo no juego Y no voy a esperar a que otro me lo traduzca Me parece muy triste Y cojo y aprendo Y a tomar por culo Y de hecho estoy aprendiendo japonés Para poder ver el anime sin sustitulos Igual que veo las series sin sustitulos Y todos sin sustitulos En inglés ¿Por qué? Porque cuando miro los sustitulos Me estoy perdiendo el capítulo Y es una putada Entonces Y ya te digo Hay veces que no tengo ganas De esperarme a que otro lo traduzca Odio a los chetos Ya sé que estoy diciendo muchos odios Pero odio a los chetos Odio a la gente que pasa más tiempo Pensando cómo hacer trampa Que cómo hacer las cosas bien Odio a la piratería O sea Volvemos por la misma Odio a la gente Que no paga un puto duro por nada Y que se lo descarga todo ¿Vale? No se dan cuenta Que muchas veces Se están cargando la industria Obviamente La gente que desarrolla un juego O que hace una canción O que hace una película La mayoría de las veces No tienen culpa De que en este país Los intermediarios Sean lo que se llevan Toda la pasta ¿Vale? Y por eso todo es tan caro Entonces claro Tampoco nos vamos a cargar La industria Porque haya tanto hijo de puta Por en medio ¿Vale? Mi arma de asedio favorita Es la catapulta O sea Yo catapultaría todo ¿Vale? Catapultaría una cabra Catapultaría Un sofá Catapultaría Un presidente del gobierno O sea La polla La catapulta es la hostia De hecho Desde que era pequeño Quería tener una catapulta Mi sueño Es irme a vivir a Japón O sea Irme para no volver O sea No por nada No es que odie España Y nada Un día dije Dije Voy a vivir media vida en España Y otra media en Japón Esto quiere decir Que en el momento que me vaya a Japón Me queda media vida más Entonces no sé Si me iré a los 40 O a los 45 Pero antes o después Quiero irme a Japón Sinceramente No sé por qué Y sí lo sé Porque mola Estoy obsesionado con las seyus Quiero decir Cuando estoy viendo una serie Lo primero que miro Es a ver si conozco A quién está doblando A qué personaje ¿Vale? Y si no las reconozco la voz Enseguida entro A las páginas Y miro a ver quién son Si no las conocía Mola Porque descubro a gente nueva Y sobre todo Si me ha gustado Lo que están haciendo Y si no Y si sí las conocía Digo Ah la he pillado tal Es una gilipollez Pero hay veces Que me tiro capítulos enteros Parando el capítulo Y viendo a ver Quién coño dobla la serie Mortal A los personajes En su voz original ¿Vale? Importante No me puedo callar Ni debajo del agua Pero creo que eso Ya lo habréis notado O sea Hablo por los codos Hablo de todo Hablo a todas horas Hablo solo O sea El rollo de que haga El canal de YouTube De hecho lo hice Porque mis colegas me decían Tío Es que estás jugando Y estás hablando con el juego Y yo decía Ya Y muchas veces me decían ¿Por qué coño No te haces un canal de YouTube? Si todas estas gilipolleces Quedan registradas Seguramente hasta mole Y dije Es buena idea Básicamente Mi color favorito Creo que es El rosa No sabría decir Qué tono de rosa Pero yo diría Que es el rosa Yo diría que sí Mi número favorito Es el 6 Siempre ha sido el 6 No Tampoco sé por qué Siempre ha sido el 6 Me gusta más subir escaleras Que bajarlas No sé por qué Se supone que para bajarlas La gravedad te ayuda Pero Prefiero subirlas No sé Con la misma Siempre Prefiero ver el vaso Medio lleno Ya lo he dicho muchas veces Otras veces lo he dicho O sea Si el vaso está medio vacío Es cuando te lo estás bebiendo Y si está medio lleno Es cuando lo estás llenando Me gusta hacer fotos De hecho También es otra de esas cosas Que me tiraría todo el día haciendo O sea Yo cuando voy a cualquier sitio Le hago fotos a todos A todos De hecho Lo que no me gusta tanto No sé por qué Es compartirlas Es como que las hago para mí O sea Hago un montón de fotos Me acuerdo que antes Las subí a Flickr Pero ahora ya no Y no Las guardo en mi Dropbox O lo que sea Y bueno Las comparto en Instagram Algunas Pero no No sé por qué Las hago para mí Como Con mis fotos Llevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis pendientes Y uno que se me ha cerrado El agujero Me lo tuve que quitar Para un trabajo Se me cerró el agujero Y como es aquí arriba No he sido capaz De volver a abrirlo Tendré que ir algún día A volvermelo a hacer Cada uno tiene un significado Lo que pasa es que no lo voy a contar aquí Soy probablemente adicto a la Coca-Cola O sea Bebo Coca-Cola por un tubo O sea Me encanta la Coca-Cola Me encanta la Coca-Cola Estoy muy planificador A veces planifico tanto Que cuando he llegado a hacer Lo que he planificado Me he cansado de hacerlo No sé si me explico O sea Por ejemplo Cuando juego a un juego O lo que sea Y planifico Voy a hacer esto Voy a Cuando empiezo a planificar La lío Como digo yo Porque tanto darle vueltas al asunto Y decir por fin Yo con una resolución Voy a hacer esto Y lo voy a hacer Voy a seguir así Con este personaje Y voy a subir esto así Voy a conseguir estos puntos Que necesito exactamente para esto Y empiezo a marearme a la perdiz A lo mejor me tiro cuatro días Dándole vueltas al rollo Me hago un esquema en una libreta De diez páginas O de treinta O de cincuenta Y cuando tengo que hacerlo Digo hostia tío Tengo que hacer todo esto Y me canso Y dejo de jugar Me ha pasado un montón de veces Me gustan los MMOs Pero me gusta disfrutarlos ¿Vale? O sea No soy del tipo de persona Que digo siempre Voy a meterme al clan más gordo A hacerlo más guay Y a ser el más guay Y a ser el mejor de servidor No Me gusta ir a mi bola A coleccionar cosas Tener los personajillos Tener los niveles Tener las armaduras Tener los trajes Que me gustan Soy muy detallista En ese aspecto He salido dos veces del país Una fue para ir a Portugal En el viaje de fin de curso Cuando tenía catorce años De fin de curso de octavo De EGB Para el que no lo sepa Antes de la ESO Existía una cosa Que se llamaba EGB Que era la polla Y salimos de Portugal Durante quince minutos Como aquel que hice Cruzamos la frontera un rato Fuimos allí Y volvimos Y la otra vez Fue para ir a Londres A ver un musical De hecho luego vi dos Vi Wicked Y vi este de rock Que hicieron una película De Tom Cruise No me acuerdo ahora Cómo se llama Bueno pues eso Vi dos musicales La verdad me pegué Un pateaco que flipas Por Londres Acabé con las rodillas Destrozadas Y muy guapo Y ya os digo Me gustaría ir a Japón Ya lo he dicho Otra de las cosas Que siempre he querido tener Vale Es un helicóptero No sé por qué O sea De pequeño he estado obsesionado Con los helicópteros En vez de cochecitos De juguete Tenía helicópteros También tenía cochecitos Pero no sé Me molan los helicópteros Una de mis películas favoritas De pequeño Era El trueno azul Y hablando de películas Las mejores películas Que se han hecho En la historia de la humanidad Seguramente se hicieron En los 80 y en los 90 De hecho Seguramente no Estoy 100% seguro ¿Vale? Las películas Tienen que tener tres cosas Te tienen que entretener Tienen que explotar cosas Tienen que salir naves Probablemente Y morir mucha gente Seguramente Si una película Cumple cualquiera De esas cuatro cosas Es buena ya Y ya os digo Las películas De los 80 y 90 Tenían eso Y además Se enganchaban Eran esas películas Que cuando acabas Te acuerdas De la típica frase Que han dicho En la película Eso se ha perdido O ahora ya solo salen Copias de la copia De la copia Y ya aburren un poco Pero bueno Ya te digo Una de las últimas películas Favoritas Bueno esto pasó a otro Es Iron Man Iron Man me gustó mucho Porque tiene frases Con gancho Tiene música De aquella época Y la primera Y bueno Aparte del actor Ya sabemos Que es un actor De aquella época También Entonces claro Parece una tontería Pero eso Tiene el gancho De las películas De aquella época Y eso cuesta De hecho otra Que también lo tiene Es La de Guardianes de la Gracia Y también me mola Por el mismo rollo Pero es muy difícil Que una película Vuelva a tener El gancho Que tenía en aquella época De hecho imagino La gente de esta De esta generación No va a ver Aquellas películas Igual que yo No veía las películas De los 70 O me costaba más Las de Clint Eastwood Etcétera Pero bueno Esto da para un tema Da para un tema Me gusta el deporte Pero me gusta Practicarlo Y no verlo No sé si me explico No me gusta ver las olimpiadas No me gusta ver el fútbol Ya lo he dicho De hecho si me gusta Jugar a fútbol Lo que pasa es que no puedo Porque hace unos años Bueno hace ya Me rompí la rodilla Y me la rompí Me rompí el ligamento cruzado Y no puedo hacer deporte Bien desde entonces Me operaron Pero aún así No puedo hacer Engordé mucho Porque el no poder andar Es muy complicado Yo antes hacía deporte Todos los días Como aquel que hice Y desde entonces Ya no pude Entonces Me gusta Me gustaba practicarlo Ya no sé si podría En realidad Aunque quisiera O bueno Podría pero es más complicado De hecho me apunté a boxeo Acabé con los brazos Hechos polvo La gente es muy heavy Cuando vas a boxeo Se piensan que todo el mundo Va a ser profesional Con 35 años Que me apunté Creo No estás para que te peguen hostias Por un tubo Ni estás Y ya te digo Tengo un codo jodido Del boxeo Etcétera Pero bueno Es lo que hay Me gusta contar chistes Y decir tonterías A veces no me salen muy bien ¿Vale? Pero yo que sé A veces los cuento así Es como me vienen ¿Vale? Me mola Es... No es que me guste Muchas veces Es que me salen Los diálogos De mis introducciones De los vídeos Son improvisados Quiero decir La introducción Se me ocurre En el momento que la hago No sé si Alguien lo ha notado No es... No... Hay a veces Que me ha apuntado Algunas cosas en las libretas Porque me acuerdo De alguna gilipollez Que he dicho en algún momento Cualquier tontería Y me la apunto Y digo Esta la tengo que decir alguna vez Pero vale El siguiente vídeo Me viene a la cabeza Pero... Pero lo normal No sé Es que salgan a voleo ¿Sabes? Llamarme loco Pero es así Me gustan las películas del oeste Creo que ya lo he dicho alguna vez Me gusta la ciencia ficción De hecho creo que es mi género favorito De todas las cosas del universo O sea Me da igual que sea un anime De ciencia ficción Que sea un manga de ciencia ficción Que sea una peli de ciencia ficción Que sea una serie de ciencia ficción Que sea un libro de ciencia ficción Me gusta la ciencia ficción Ya está No me gusta la gente Que te dice siempre Lo que quieres oír O sea La gente esa que quiere ganarte A toda costa Y que siempre te dice Lo que quieres oír O sea Odio a los comerciales ¿Vale? Además mucho O sea Los bien queda ¿Vale? Esa gente que siempre Va con esa sonrisa falsa Y que siempre quiere Quedar bien delante de ti Pero luego en realidad Te está odiando Y se está cagando En tus muertos Los odio He conocido unos cuantos No hace mucho Y los odio Me gusta montar y desmontar cosas O sea Además lo hago mal Quiero decir No soy bueno montando y desmontando cosas Pero me gusta O sea Me gusta Coger algo Desmontarlo Cuando lo monto Siempre me sobran piezas Pero la mayoría de las veces Y digo la mayoría de las veces Sigue funcionando como antes Y me mola Pero soy muy torpe Muy torpe O sea Eso es así Además me sudan mucho las manos Esa es otra Y creo que por último No sé si he dicho 50 o 49 Pero no sé Por último Se me olvidan las cosas Tengo una memoria de mierda Se me olvidan las cosas Mientras las estoy diciendo En realidad creo que es que Mi cabeza funciona mucho más rápido Que mi boca Y eso ya es complicado de decir Porque hablo muy rápido Y hablo muchas cosas a la vez Pero imaginaros lo que hay en mi cabeza O sea Yo estoy pensando en 200.000 cosas a la vez Y de esas 200.000 La mayoría de las veces Se me atropellan en la cabeza Quiero decirlas todas Si no me da tiempo Entonces mi cabeza Corre mucho más que mi boca Y muchas veces por eso Me pierdo el hilo de las conversaciones Y hago ¿Qué coño estaba diciendo? Y por último Pues eso ¿Qué coño estaba diciendo? Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado La verdad es que Tampoco soy una persona Tan interesante Creo Pero bueno Aquí queda esto Si os ha gustado Espero Espero que os haya gustado De verdad Espero que os haya gustado Ha sido muy íntimo Y creo que he dicho muchas cosas Que nunca habría dicho De otra forma en verdad Pero bueno Muchísimas gracias Por los más de 100 suscriptores Me encanta Me encanta que me sigáis Me encanta que me sigáis En los directos Me encanta que veáis este vídeo Lo que lo estáis viendo Sois la polla O sea Sin vosotros La verdad es que Nunca habría seguido Haciendo nada de esto Yo en la vida Hubiera pensado Que algo que hago yo Le hubiera interesado A alguien de verdad O sea El rollo de Alguien está viendo Mis vídeos Por genuino interés O sea Es brutal O sea No sabéis hasta qué punto Es una sensación Impresionante ¿Vale? O sea Y eso es así Lo digo en muchos directos Y tal Hay muchos directos Que se me nota Hasta nervioso Hasta emocionado Cada vez que veo Que la gente Empezáis a hablar en el chat ¿Vale? Entonces me encanta Creo que esta es la que hace 51 Y nada Si os ha gustado esto Darle a like Y compartidlo con todo el mundo Si queréis más vídeos como este Queréis ver más contenido Queréis ver más los directos Que os lleguen a vuestras notificaciones Suscribiros en el fantasma Que sale aquí O en la parte de abajo Como más os guste Y si no os ha gustado También podéis darle a like Y compartidlo con todo el mundo Por el resto nada más Ser buenos Comer mucho Espera un momento Lo de comer mucho Tiene historia también ¿Por qué diréis? Comer mucho Recuerdo O sea yo tengo Una familiar Que cuando viene A veces venía Y siempre venía Con las malas noticias De gente de su pueblo Que se ha muerto ¿Vale? Y cuando se habían muerto muchos Me acuerdo una vez Que vino y dijo Se ha muerto no sé quién Se ha muerto Porque son ya viajecitos ¿No? Se ha muerto no sé quién Se ha muerto no sé cuánto Se ha muerto no sé menos Ay que mal está la vida Comer mucho ¿Eh? Comer mucho En el paro de Si comes mucho Vivirás más ¿No? Un poco así Entonces por eso lo digo ¿Vale? 52 Ahí lo llevas Pues eso Ser bueno Comer mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego No 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 No, 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 no.